Muchas gracias, José. Tiene un gusto estar con todos ustedes. Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre libertad de expresión y noticias falsas, conocidas como fake news. ¿Cuál es el límite que tenemos para difundir opiniones y hechos? ¿Un medio de comunicación está obligado a fundamentar y corroborar lo que publica? ¿Los usuarios de las redes sociales discriminamos lo que leemos antes de replicarlo? Este año se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se establece que, cito, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Hasta aquí la cita. Este aniversario se cumplirá en un momento en que las profundas transformaciones tecnológicas han permitido crear nuevas formas de comunicación. Todas las personas estamos expuestas todo el tiempo a una cantidad de información que es imposible de manejar si no somos capaces de discernir entre aquello que realmente es de nuestro interés y el resto de los datos disponibles. Es cierto que tal diversidad de medios ha incidido en la democratización de la información y en la oportunidad de formar una opinión personal documentada sobre diversas temáticas, por lo que es importante reconocer los avances en el tema, ya que cada vez más países se suman al reconocimiento de este derecho humano. Las restricciones de acceso a la información y a la libertad de expresión, por el contrario, en muchas sociedades y países tienen múltiples justificaciones, válidas o no, incontables veces altamente cuestionables y muy pocas entendibles y necesarias, como es el caso de los discursos de odio, donde se incita a la violencia, al racismo, a la misoginia u otros. En cambio, son graves aquellos casos en que se busca regular la información a través de esquemas de componendas y presión. Una de las más conocidas es el interferir en la línea editorial en aquellos medios a los que se les compra tiempo de transmisión o espacio disponible en los impresos. Esto, en gran medida, se debe a que algunos medios dependen cada vez más de las subvenciones públicas o privadas, lo cual, sin duda, implica riesgos importantes para la libertad de expresión y permite, al mismo tiempo, que crezca la inclusión en la privacidad y la intensificación de la vigilancia en la comunicación masiva, por supuesto, de forma arbitraria. Todo el tema relacionado con la información y los medios surge de nuevo a raíz de los comunicados del presidente estadounidense, señalado casi a diario por propalar noticias falsas o de muy dudosa procedencia e interpretación, pero que ahora, con todo el dolor del mundo, pretende otorgar unos premios fake news inventados por él para medios de comunicación, cuya línea editorial le es contraria o al menos incómoda. Las noticias falsas o fake news surgen en un contexto de manipulación de la información que se escriben y publican con la intención de inducir el error en quienes tienen acceso a ellas, ya sea con fines publicitarios, políticos, financieros, y generalmente son engañosas, es decir, las mismas características que guardan la gran mayoría de los comunicados del presidente referido. Qué ironía que ahora sea él quien pretende continuar con las descalificaciones a los medios mediante este procedimiento. Vuelvo a las preguntas con que inicié el texto. ¿Dónde termina nuestra libertad de expresión y el derecho a la información? Lo primero que pienso es en el momento que se está haciendo daño deliberado a otro u otros mediante comunicados dolosos o francamente falsos, cuando lo que se busca es engañar o enganchar en mentiras descomunales o no, nuestros políticos tendrían que buscar su manual de ética, o simplemente cuando no se está cierto de aquello que se comunica. En un mundo donde la disponibilidad de contenidos en los medios de comunicación y las redes sociales ha sobrepasado cualquier expectativa, cabe decir que tan solo el año pasado, cerca de la mitad, 48% de la población mundial contaba con acceso a Internet, es indispensable corroborar lo que vemos y escuchamos. Datos, noticias, todo tipo de información nos llega todos los días de forma masiva, pero pocas veces cuestionamos su veracidad. Hay un auge de la información falsa que se diseña y se implementa con el propósito de confundir a la población. Las noticias falsas tienen efectos perturbadores en asuntos que pueden ser de interés nacional, ya que se da más valor a la opinión que a los hechos. Ojalá y todos tomemos las medidas para formar una opinión propia y fundamentada sin que tomemos en cuenta estas noticias falsas que tanto daño hacen. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo, maestra. Gracias. Igual. Avanzamos. Y avanzamos con más información. El seguimiento a este tema, le mencionábamos ya cuatro choques, cuatro accidentes en los que se ha involucrado el tren, en buena medida por falta de precaución, por parte de automovilistas.